Mami, ¿qué será lo que tú tienes? Que cuando tú lo mueves, la tierra empieza a temblar. Tiembla, tiembla, mira cómo tiembla. Cuando tú lo mueves, las demás se sientan. Tiembla, tiembla, mira cómo tiembla. Cuando tú lo mueves, las demás se sientan. Cachapla, 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 cachapla. Se te está escuchando cuando tú lo mueves. Cachapla, 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 cachapla. Se te está escuchando cuando tú lo mueves. Dímelo, Lirico. En la casa. Nitido, Nintendo. I don't know. Se nota que tú no eres buena. Ni con sopita y bañándote con agua fría. Ese galo se te quita. No, no sé tú, pero yo estoy loco por taqui, taqui. Dame luz cuando ves que te voy a dar taqui, taqui. No sé tú, pero yo estoy loco por taqui, taqui. Dame luz cuando ves que te voy a dar taqui, taqui. Cachapla, 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 cachapla. Se te está escuchando cuando tú lo mueves. Cachapla, 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 cachapla. Se te está escuchando cuando tú lo mueves. Mami, ¿qué será lo que tú tienes? Que cuando tú lo mueves, a ti empieza a temblar Tiembla, tiembla, mira cómo tiembla Cuando tú lo mueves, las demás se sientan Tiembla, tiembla, mira cómo tiembla Cuando tú lo mueves, las demás se sientan Cachapla, 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 cachapla Se te está escuchando cuando tú lo mueves Cachapla, 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 cachapla Se te está escuchando cuando tú lo mueves Oye, Aron Luis, dime lo lírico En la casa, no, Nipido Nintendo Simplemente estamos trabajando otro sistema galáctico Y en esta vuelta lo hicimos con Aron Luis El Santo Cuarenta